Habitantes de 18 veredas del municipio de Buritica ahora cuentan con internet gracias a un proyecto que se ganó aso comunal ante la gobernación de Antioquia. A partir de ahora, 18 veredas del municipio de Buritica, zonas con limitado acceso a redes de comunicación, cuentan con conexión a internet gracias a un proyecto que ganó aso comunal ante la gobernación de Antioquia. Es un proyecto que busca conectar las 36 veredas de Buritica, las organizaciones sociales y las cuentas de acción comunal. Es un proyecto en el cual participan la alcaldía, aso comunal y Fundación Grupo Social, entre otras instituciones. El proyecto consiste en 18 antenas para internet, 18 tablas y 5 televisores, ubicados en los lugares más estratégicos de la región más apartada de nuestro municipio. Esta importante iniciativa busca fortalecer la comunicación entre los diferentes líderes de cada una de las juntas de acción comunal asentadas en el territorio, pero también fortalecer la comunicación de estas con la institucionalidad y permitir que cada uno de los buritiqueños residentes en estas zonas apartadas tengan acceso a nuevas tecnologías. Una estrategia que beneficia a más de 3.000 personas del municipio, campesinos y campesinas, víctimas del conflicto, que ahora cuentan con un medio para comunicarse entre ellas y comunicarse con las instituciones. Les cuento que es un programa muy bueno, muy importante, porque tenemos forma de comunicarnos a otros países muy bien, muy clarito. Primero no teníamos esa oportunidad porque hasta la señal en celular acá era difícil, pero muy bien. Son muchos los beneficios que esta iniciativa logró traer para las comunidades rurales del municipio. Una mejor comunicación con la institucionalidad hace parte de ellos. Gracias. Gracias.